Desayuno de domingo. Quisimos hacerlo práctico. Mi esposo preparó el desayuno. El Inesaudio acá. Choricito. Hizo también huevo aparte. Lo puso en el pan. Deli. Abierto, amigos. También con un café. Y obviamente con los aderezos, queso, mortadela y todas esas cositas, ¿no? Para acompañar. Abierto, amigos. Hola, amigos. Buenos días. ¿Cómo están? Nosotros tenemos un día soleado por acá. Estamos a domingo, les comento. Estamos de ir al mercado a comprar un poco de fruta. Ya se nos acabó. Se nos acabó rápido la fruta. Y como es domingo de mercado aquí en nuestro barrio, Mercadito, y está bien todo fresquito. En el anterior nos fuimos para el lado del centro. Esta vez nos vamos a ir para allá. Así que acompáñenos hoy. Ustedes que están haciendo ahí, cuéntenme. Vamos caminando. Aquí unas dos cuadritas y ya estamos en el super, en el super, en el mercado. Por acá anda Gioca. Buenos días, Gioca. Hola, buenos días. ¿Es un par de chicas? 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 Mi par de chicas. Bueno, vamos, amigos. Caminando yo tengo mi bolsita para, ¿no? Para que no me den en plástico y lo pongan ahí directo. Aunque igual siguen usando en plástico. Entonces yo trato de llevar siempre mi bolsita para llenarla y que me lo pongan ahí las cosas. Bueno, vamos amigos, ya saben, aquí ahorita suscríbete antes de que pasemos al video. Exactamente para ese lado ya es el mercado. Ay, casi me caigo. A esta hora es bueno ir porque después se llena, amigos. Entonces ya estamos por llegar. Lindo el clima. No me han puesto chamarra nomás con mi chompa y no es más. Conozcan, este es nuestro mercadito del barrio. Es cerrado y bien organizadito. Vamos para allá. Puedo ver por allá flores. Vamos a humear. Vamos a ver, hay mantar. Mantar, mantar, mantar. Un poco de pesca, creo. Aquí en la parte de abajo. ¿Qué es? Amigos, no puedo quedarme sin esto. Hermoso, lindo. Muy linda. Bunar visual. Dame que acá. Bunar. Ah, qué sé. Miren, bonita. De todo hay por acá. Ahí estás aquí. Miren las frutas. Deli se ven. Vamos a comprar un poco de fruta. Un kiwi. Un kilo de estas frutas. Miren. Uy, vean los colores. Hermoso. Está lleno. Todos gritan. O sea, mayormente aquí los hombres son los que venden sus productos. Estos verdes. Una baja así tinta. Ya está, ya está. Mira, mira cómo acomodan aquí. Bien bonita la acomoda. Se esmera. Cosa que uno tiene ganas de comprar. Miren la zanahoria que están comprando. Veo acá. Mientras yo ando sacando videos. Veo acá. ¿Qué? 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 Mira de bonita la acomoda. Sí. Dios, miren estas. Peritas. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Han sido unas compras súper rápido. Guioca han salido al súper a comprar papel higiénico y otra cosita más. Porque nos llamó la persona que va a hacer los muebles. Entonces, nos vamos a ir rápido. Y me estoy llevando unas plantitas. No me pude resistir. Entonces, estoy esperando que venga Guioca para llevar las bolsas porque están pesadas. Y nos vamos a la casa. Yo me imagino que dentro de una hora o dos horas ya van a estar esos muebles. Yasemin va a venir a la casa y también vamos a cocinar. Entonces, estoy esperando que venga Guioca. Está bonito el día, ¿no? En caso, amigos, compré estas dos chiquititas. Una para Yasemin y otra para mi suegra. Porque ustedes saben que les gustan las flores. Entonces, esta y por acá, miren, compré esta que es, ¿no? Colgante, miren, tiene su florcita. Esta y otra, una más. Eso igual vamos a trasplantar. Esta se va a quedar así en la maceta, yo creo. O tal vez una más grande. Voy a poner el chai, amigos, porque aquí se acostumbra a servir el chai para los invitados. Recién, ahora sí ya me puedo sentar. Ya listé la comida. No más es que ponga a cocinar las hamburguesitas y no va a ser más. Esa va a ser nuestra comida de hoy. Hice ensaladita, hice patlillán que a mi esposo le gusta, que son las berenjenas. ¿Qué más hice? Los ají, bueno, ¿no? Voy a acompañar con una sopita. Y ese va a ser nuestro almuerzo hoy de domingo. Recién ahorita tomando un chai. Recién me puedo centrar. Llegué todo rápido, rápido a poner el chai también. Porque ahorita el señor está trabajando ya arriba. Como vieron, la parte de la oficina ya estaba haciendo, ya está hecho. O sea, una vez ya termine él de hacer todo eso, nos vamos a ir arriba a limpiar, acomodar, que quede bien bonito. Y ahí el resultado se los muestro. Mientras tanto voy a tomar mi chai. Parece engamosada. Hermosa, miren cómo le cae. Me encantó. No tenía en roja. Me encantó. Te voy a cuidar muy bien. Nuevamente caja. ¿Nasí quería yucar de acá? Dolaba başladı, küçüğü bitirdi. Dolaba başladı. Buradakini bitirdi masayla şeyi. Masayı zaten sen yapmıştın. Eben. 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 Ok amigos, empecemos a desinfectar esto porque quedó todo puro polvo. Igual este es de, así, como de madera. Vamos a limpiarlo bien. De ahí vamos a colocar todo lo que tiene que ir dentro. Miren, lo que voy a hacer es colocar los libros en su lugar. Mis libros de turco español. La princesa sufrirla. Pienso que lo voy a poner así. De esta manera. Son. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tengo esto, pero esto va a ser para el balcón. Y ya está. 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 Es'ma son capa ósea. Miren. Miren, estamos súper flaquitos los dos. Entonces, este lo voy. La pongo aquí. Me falta todavía, ¿no? Aquí pienso poner una lamparita, cosas así, ¿no? Tal vez una planta por ahí por esa esquina. Ustedes saben que me gustan las plantas. Entonces, sí colocarlos aquí esto y por aquí como que voy a poner una… Algo No Y ya que quede libre Lo que es esta parte de acá Y así amigos Así, esta es la alfombra, miren Bien colorida Claro que igual no es lavable Entonces por eso es que la he puesto aquí Y en sí, así amigos, allá tenemos un balcón Que es el lugar para verano Vamos a rellenar Y en sí, así quedó amigos, les muestro Quedó bien bonito Ya una vez terminado, terminado en sí Se los voy a mostrar cuando ya sea el tour por la casa Son avances, decoraciones y avances ¿Qué les parece? Puse esto aquí Me gusta ¿Qué les parecieron los muebles de las oficinas? Quedó muy bonito Bueno, para mí quedó muy bonito Aún le faltan todavía los detalles Para que se vea tal, tal Como debería ser, ¿no? La parte de arriba todavía no la he terminado Quiero terminarla bien Para ustedes Me estoy ahí como que viendo esto Tienen que ir a esto Tienen que ir acá, ¿no? Entonces me faltan Eso se los voy a mostrar más adelante Junto, ¿no? Vamos en este proceso Pero estoy muy feliz ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo quedaron los muebles? Para mí de verdad quedó muy bonito Todavía falta, por supuesto Igual aquí en la habitación Igual falta De mis ideas para poner aquí encima De lo que es El respaldar de la cama ¿Qué poner aquí? Algo que no sea espejo Y yo pensaba cuadros o algo así Para que le dé un poco de vida A esta habitación Porque solamente está la cama Los muebles Y nada más, ¿no? Eso, amigos Nos falta mucho Y también quería comentarles A mi gente boliviana Que está viendo este video Que tiene pensado venir de vacaciones A Turquía Y si no En caso, Dios quiera que no sea así Tienen alguna urgencia Y no tienen a dónde acudir Ahora ya está la embajada Recién Ha llegado Recién Y se están acomodando Entonces ya hay embajada Donde uno acudir Tal vez para unos papeleos O cosas así O gente que quiera venir a estudiar Trabajar Ya hay embajada boliviana Aquí en Turquía Para, ¿no? Para nuestro respaldo Como todo boliviano Porque aquí en Turquía No hay muchos bolivianos Entonces ahí les aviso Por si están viendo este videíto Les voy a dejar aquí abajito El email Por cualquier diligencia Que necesiten Recién están Acaban de llegar Entonces Recién me acabo de enterar Y se los quiero Compartir a ustedes Y ya saben Pues ayer vino un rato Como les dije No vino A chismear A ver Cómo va la cosa aquí Porque varios días Que no venía Igual mi suegra Ya quiero que venga Pero quiero que esté Todo terminadito Cosa que Para que ella venga Junto con mi suegro ¿No? Yo creo que ya Va a ser En este marzo Igual junto con ustedes ¿No? Para hacer el tour Por la casa Y Dios quiera que así sea Yo estoy ansiosa Ustedes igual Me imaginan Estar ansioso Con este tema Del frío Por ejemplo Hoy está lloviendo Esta semana Tenemos agua Nieve O sea Yo pensando que ya ¿No? Ya viene el sol Bonito Primavera Todo Nada Pero es así Marzo Amigos Es así Marzo Mitad así Como que agua lluvia Agua nieve Perdón Y ya mitad Como que ya Ya no El sol Entonces así Amigos Yo me despido Hasta aquí Nos estamos viendo En otro video Ahorita yo estoy saliendo Estoy de hacer Unas diligencias Entonces Nos vemos En otro video Ya saben Aquí abajito Suscríbete Prende la campanita De notificación Perdón Por supuesto Espero tus comentarios Comparte este video Así para que sigamos Y lleguemos a los 100.000 Inshallah Este año Que así sea Ese va a ser nuestro propósito Ustedes y nosotros Así que ustedes Tienen que compartir este video Para que llegue A muchas más personas Nos vemos Los quiero Chao 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 Chao